Ya que hay amigo, hoy día vamos a comprar los materiales de arte, ya que tiempos que no compramos unos y también vamos a hacer la revisión, así que vamos a comprarlos, ¿sí o qué? Así que vamos a irnos a distintos lugares a comprar hoy día. Voy a comprar lápices de colores, acuarelas, muchísimas cosas, así que espero que les guste. Primero fuimos a este lugar, no, no al parqueadero, sino al supermercado. Bueno, ya hemos hecho las compras aquí en esta sección papelería, acuarelas y unir. Por eso la materia de arte es muy cara, no les voy a mentir. Así, como vieron, sí hemos gastado unos 20 dólares casi. Y por eso es que hoy día en esta parte compré lienzo y unas acuarelas, pero en otro lado compré unos lápices de colores que ya lo estarán viendo. Primero nos fuimos a una papelería muy conocida en mi ciudad y tienen idea de todo, pero su precio es muy excesivo. Aquí tienen todas las categorías de Sharpies, muchísimos pinceles. Lo que le diferencia de todas es que tienen todito los colores hechos cartulina. Así que eso es lo bueno de esta papelería. Y sí, los empleados son muy escasos, no les voy a mentir. Verdaderamente esta papelería sí es chance un poco barata. No son como las vean, es que cuesta carísimo. Así que vamos a ver esta papelería. Esta papelería sin duda te recomiendo otra vez por la razón de que sus precios son muy accesibles y sí, son muy buena onda, no te voy a mentir. Y esta papelería se llama Inmaxnet. Y el que trabaja, sí, este mismo es muy buena onda. Esa es mi barra tan chévere por la razón de que ese man sí sabe, creo que él siguió arte, por eso es que sabe fluidamente. Y eso es lo genial. Y sí, por primera vez en mi poder voy a tener un lápiz pastel. No, cuatro lápiz. Así que eso es lo que hemos comprado y sí se gasta para aquí en los materiales de arte. Aquí como vieron hemos comprado las acuarelas de lienzo porque vamos a pintar en lienzo otra vez. Lo que hemos comprado es unas acuarelas. Pero está chance incómoda hacer esto aquí, así que vamos a la comodidad de una mesa. Mejor, mejor. Vamos a la guarida, sí o qué. Ha comenzado la revisión. Para que el cabello así disculparan. Listo. Bueno, entonces vamos a comenzar lo que hemos comprado. Como les dije, he comprado por distintas partes. Primero comencemos con las cosas secas, por así decirlo, con las cosas. Bueno, lo primero que les puedo mostrar son las lápices pastel. Aquí como pueden ver compré las... Lápiz pastel blanco, sí, de la marca Rembrandt. Un lápiz carboncillo de la marca Yoconda, sí, la pintura de Leonardo. Y un creta color en color azul, un lápiz color azul. Aquí el sepia en color cafecito. Y aquí el color la sanguina, que es un color rojizo. Y según puedo ver, todita las marcas pro, las profesionales, tienen esta franjita así de colores plateado, de colores dorado. Así que, como ustedes pueden observar, está bueno, está lindo, está lindo para dibujar. Y todavía me faltan muchísimos colores. Todas estas marcas casi tenían el costo de casi dos dólares cada uno. Dos, cuatro, seis, ocho, diez dólares. Solo cinco lápices, diez dólares. ¿Qué será? Casi... Ciento cincuenta pesos mexicanos. No sé si estoy bien o ya les estaré dejando aquí. Y ahora vamos a probar qué tal pintan, sí o qué. Bueno, vamos a usar esta cartulina que es Paspartun, que es color... Aquí estamos probando el lápiz blanco. Y sí, la punta está suavita. Y aquí vamos a probar el lápiz. Vamos también a hacer una comparación. Y sí, se me rompió. Y lo que podemos ver es que el lápiz blanco tiene más intensidad. Y el lápiz, más rayo. Aquí estamos probando el carboncillo. Y como puedes ver, tiene la misma intensidad que el 4B. Y por eso es que vamos a probar el 4B. Y tiene la misma tonalidad. Y al difuminar podemos ver de que difuminan iguales. Así parecen ñaños, parecen estar usando el mismo lápiz. Aquí estamos probando el lápiz pastel azul. Y también el lápiz normal. Así que, como ustedes pueden ver, quedó más bonito el lápiz. Pero difumina más el lápiz pastel. Y sí, el lápiz normal no difumina absolutamente nada. El pastel me gustó más. Aquí estamos probando el lápiz sanguíneo. Y como pueden ver, la punta es muy suavita. O sea, no tienes que aplastar duro para que sea esa intensidad. Y en el lápiz normal tú tienes que estar aplastando durísimo para que coge esa tonalidad. Y aquí ustedes pueden observar que queda súper granosito en el pastel. Por la razón de que es más, no sé, es más polvoriento yo creo. Así que, está bonito en los dos, no les voy a mentir. Pero la que más difumina más es en el lápiz pastel. Aquí como pueden ver, no difumina absolutamente nada. Pero en el pastel, ¡uy, uy, uy! Puedes hacer solo un dibujo, solo con un rayón. Imagínense. Aquí estamos probando el sepia. Y como pueden ver, para qué vamos a aplastar duros y da toda su intensidad. Y en el café, en el lápiz normal, no tiene muchísimo esa intensidad. Así que, me quedo con el pastel. Me gustó muchísimo, muchísimo. Y sí, también puedes difuminar un montón y eso es bueno en la pintura. Y así hemos hecho la revisión en los lápices pastel. Bueno, este lienzo no les voy a decir que es el peor o es el mejor. Por la razón de que este tiene costo de 1.96 y es un porte de... Es el porte de 30 por 40 centímetros. Y hay otros que miden que 20 por 20 centímetros. Y valen casi 5 dólares. O sea, vale el triple de estos, solo un pequeño tamaño. Así que, la comparación de lienzo también es algo que yo, bueno... Bueno, de lo que yo pienso, de que si es un buen lienzo, te va a durar más años. Las pinturas de Leonardo da Vinci, o sea, como duran tantos años y es porque tal vez él usó un buen lienzo. En cambio, si él pintaba en un lienzo como este, no te dura más de 25 años. Es 30 por 40 y te vienen estas cosas, que verdaderamente viven estas cosas. Según aquí hay unos huequitos, pero no entra, hay otros que entran bailando. Y les voy a mostrar lo que más me encantó en esta revisión de nuevos materiales. Es las acuarelas, estas hermosas. O sea, yo he tenido las acuarelas que yo he pintado en los videos anteriores. Son casi de un dólar. Y, o sea, hay unas de 40 dólares, de 50 dólares. Y comparada con unas acuarelas de un dólar. O sea, imagínense, así que aquí como pueden ver, esta no va ni entre el dólar, ni entre 40 dólares. Si no va entre 10 dólares. O sea, esto me costó, no me costó 10 dólares, pero me costó 8.25 centavos. Y veamos qué nos viene en toda esta. Primeramente aquí, antes de abrir todo, idiomas. Dice acuarelas, 12 pastillas de colores intercambiables, un tubo de blanco opaco para cubrir. Incluye un pincel, colores brillantes de larga duración. Los colores pueden mezclarse entre sí con tapa ideal para realizar mezclas. Ay, ay, ay. Eso está bueno para realizar mezclas. Veamos por qué suena de esta forma. Vean, 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 vean nomás, vean. Hasta la cajita pudimos ver que está súper, súper gara. Súper bonita. Plástico, pero solo que suena mucho. Órale. No, pues, si está, pues bonita la caja, no les voy a mentir. A ver, primeramente lo gara es que te dan un blanco de china. Y un pincel que podemos ver que es número 4 y está bonito. Y aquí otra cosa, véanlo nomás. Ah, garota. Se puede hasta sacar las tapitas por si acaso. No quieres que se junta el amarillo con el negro y solo le cambias. O sea, eso está bueno. No les voy a mentir. Hasta la baba me sale. Así que vean nomás, o sea. Solo que tienes que apretar porque segura, según veo, se puede hasta. No, no se cae. Está bien sujetado eso. Está bueno. A mucho. Veamos, a ver si quitando estas cosas no suena. Genial, ahí está. Ahí está propio. No suena a nada. Le llevas en tu mochilita y listo para pintar. Tremendos paisajes. Sí, se encuentran acuarelas de un dólar y de diez dólares. Sí, por supuesto vamos a necesitar una cartulina. Y aquí vamos a hacer la prueba de color. No es difícil sacar el color y cuando le aplicas a la cartulina, sí coge el color. Así que, está normal. No está, wow. Está normal. Y en las acuarelas de dólar, sí tienes que estarles ahí sacando el color. Pero su color es muy bonito. No te voy a mentir. Así que yo prefiero las de un dólar. Lo siento. Y ahora vamos a probar cómo se mezcla. Así que, vamos a hacer el color verde y al mezclar con las nuevas, se mezcla normal, así como cualquier acuarela. Y al aplicar, sí coge bonito el color. Eso sí, está cool. Está bueno. Y en las acuarelas de dólar, está medio difícil sacar el color, pero al sacarlo, está bonito el color. Está hasta más intenso, no les voy a mentir. Así que, va en la mitad. Va a 50-50 acuarelas nuevas con las acuarelas viejas. Y al sacar los blancos, está más difícil sacar en las acuarelas nuevas. Y eso, fue la revisión de hoy. En realidad, las acuarelas baratas y las acuarelas que hoy día compramos, estuvieron casi la misma calidad. Así que, no te aconsejo que compres todavía esas acuarelas, o que compres mejores que estas, por la razón de que, tenían casi la misma calidad. Y sí, ya probé con las nuevas acuarelas, ya hacer un dibujo propio. Y casi tienen la misma calidad los dos. Y si quieres ver, ándate a mi Instagram, ahí estarán publicados esos dibujos. Así que, nada más que, esperando que te haya gustado. Y que te aguantes un poquito, y estas acuarelas no compres. ¿Por qué? Por otra razón que no les dije en el video. Es que no tiene color rojo. Faltó el color primario, el más importante de todos los colores. Así que, no les recomiendo. Esperando que te haya gustado. Si te gustó, espero que me regales un manito arriba, o un manito abajo, para saber si te gustó o no. Y si quieres conformar a esta familia, espero te suscriban. Y si pagaste este mes en internet, nos vemos el próximo video. Bye. 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 Gracias.